Amigos de Fútbol Conec, en esta oportunidad nos encontramos con la figura del partido Sebastián Villavicencio del equipo Cotita. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, estoy muy bien. Comentanos, Sebastián, ha sido la figura de este partido. ¿Cómo has visto esta mañana a tus rivales? Bien. Bien, difícil, complicado. Un poco complicado. Un poco complicado. Comentanos, Sebastián, ¿cómo es tu entrenamiento para tener el nivel y poder destacarte en cada partido como vos lo haces? En fútbol no entreno, solo fútbol. Nos hacen correr mucho. Nos hacen correr mucho. Bueno, pero jugás muy bien en el fútbol. Sebastián, comentanos, por favor, nos gustaría que mandes saludos a las cámaras para tus familiares y amigos quienes van a ver la entrevista. Les saludo a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mis familiares, a mis amigos. Bien, comentanos, ¿cuántos goles hiciste esta mañana? Uno. ¿Puedes comentarnos cómo fue tu gol? ¿Te acordás cómo fue? Sí. ¿Cómo fue? ¿De la pasada? ¿De dónde le pegaste? Un paso a profundidad. Ya. Y le pega al arco y entró. Y entró. Muy bien, Sebastián, nos gustaría también desearte el mejor de los éxitos, desearte suerte también para tu carrera de aquí en un futuro y adelante y agradecerte por la entrevista. Muchas gracias.